No es irresponsabilidad, no es irresponsabilidad, cuidado que se caiga, cuidado que se caiga el señor, ya se cayó la primera vez, no queremos accidentes, por favor, no queremos accidentes por el señor. Y la palma se arriba, y la palma se arriba, y la chela se arriba, y la palma se arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti. Martita, tráeme cerveza, Martita, dime salud. Martita, tráeme cerveza, Martita, dime salud. Que quiero tomar, por una traición. Al fondo ¿Por qué mierda me habré enamorado? ¿Para qué? ¿Para qué? Si el amor es... Si te quieren no te aman Más mal es el solo que... Más mal acompañado Así es la cura me habrá visto pimentel La chela se arriba ¡Erexo! La chela se arriba ¡Erexo! La chela se arriba ¡Erexo! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Cepilladito, cepilladito! ¡Salud! ¡Como para amores, como para amores! ¡Carrito Rima! ¡Fuera Carlos! ¡Ahí Carlos! ¡Vito Pimentel! Una lágrima más estoy derramando Por haber amado a un mal cariño ¡Salud! 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 ¡A ti mi cariño! ¡Algo lo entré de mi amor! ¡A cambio de nada! ¡Ella me engañó! ¡Me ha despreciado! ¡Me ha despreciado! ¡Cerveza por qué te busco! ¡Sabiendo que eres veneno! ¡Busco para olvidarte! ¡Olvidar a esa traicionera! ¡Por esa! ¡Por esa! ¡Por esa! ¡Por esa! ¡Por esa! ¡A esa mentirosa! ¡A esa mentirosa! ¡Por esa! ¡Por esa! ¡Esa falsa! ¡Pico Pimentel! ¡Señora Marta! Y la abrazos ¡Arriba! Y la abrazos ¡Arriba! Y la abrazos ¡Arriba! Johnny Machado Una carta y producciones ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¿Quién toma más que tú? ¡Sí! ¿Pero quién puede tomar? ¡Sí! ¡La señora Mauta! Si Marta pide dos cervezas Yo me pido cuatro más ¡Sí! ¡Ay! ¡Ropita esa cerveza! ¡Una carta para mí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Si Luis pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Y si a ti desea cerveza ¡Una carta para mí! ¡Abrido Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Ey! ¡Salud mami! ¡Salud! Y Galito Tiene ¡Un abrazo a la familia Guerra! Saltando 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 ¿Dónde están nuestros amigos Cristian? ¿Ah? La familia Ramírez ¡Chó! 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 La familia Ramírez ¡Chó!